En tu sistema, New Generation Q Soportel Alerta, alerta Esto no es un simulacro 100% digital 100% digital La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team ¿Qué pasa? Tienen miedo La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team En tu sistema New Generation Q Soportel Quiero vivir chacalerido Es pa' la favela ¿Dónde están los mafiosos? Que no son de novela Si a bandida no se celan Y to' mundo come cuando los homicidas Se empapela Es party noche y día Como el bossa decía No se confía Ni en puta ni en policía Mano al de culo Aquí tenemos la maestría Tequila pa'l chacal Y pa' la yella sangría Y aquí esta vida solo es una Mi marca sola y una sola es DJ To'vi DJ To'vi Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene embabado Es que si me piden que te espere Te espero sentado Tú me tienes en una nube Y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfiú Cucuro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con ese Q-L-O Si me besas me desconfiú Cucuro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con ese Q-L-O Ese Q-L-O La unidad de todos los tiempos Yochoa Racing Team En tu sistema New Generation Q Soporten Naceré para sin mirar Que en el pasado me caíba Tengo en el pasado me caíba Con mi herida no te quiero Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora DJ Tommy Tengo los ojos rojos Después del aire que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la maté Estoy brillando de lejos al cuello La unidad de todos los tiempos Yochoa Racing Team En tu sistema New Generation Q Soporte Te quiero entender Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo pasó que mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte esa inseguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Bailar contigo una frito Es decir que loquito me tiene Es decir Pa' que huele Huele rico Bailar Es perfecta Es despertarse Y procure seducirla mucho Hasta que se diga Y lo acabo sobre el museo Y te merece todo Amarte mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad Esa falda Chiquitita Qué bonita Te queda La veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Esa falda Chiquitita Ay, qué bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no promes Hey, Roshan Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa DJ Tommy Baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Si es que tú te vengas Tantas pesas Oh, my God Tenga el total Quiero decir Yo le doy mi lalipop, pap, pap Se me vuelve loco Se chupa, pap, pap, pap Se moja y ella va a adicionar Pa' tu mujer una pistola Que se bla, bla, bla Pa' ella decir Yo le doy mi lalipop Oh, my God Pa' que ella le chupa, pap, pap Se moja y ella va a adicionar Pa' tu mujer una pistola Que se bla, 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 bla La abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Yo no ruido con hipócritas Uno, dos, tic-tac Que es incógnita Métele que después le preguntamos A veces caímos, pero lolo La unidad de todos los tiempos Yo, yo, a Raising a Tim Yo, brazos En tu sistema New Generation Los corazones no tienen cara Yo no ruido con hipócritas Uno, dos, tic-tac Que es incógnita Métele que después le preguntamos Mami, ponte tus dos piezas Que nos vamos A veces caímos, pero lo logramos Y quedan fríos y llegamos, llegamos Tamo en el lobby Par de tachis, diez gramos Y seis shows en el sistema La botamos Dice que marca duro como serio ramo Tú no me llames, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presencia de tu amiga Cero en el tío Pura diversión Hoy nos estamos buscando líos Los chico como la Puspera Bueno, su vez Tú es el foco piano Go, hermano Move Flipa Wild Stop Move Sintra New La unidad de todos los tiempos Joshua Grey Sintin Tú el de foco piano Nuh Lo que es lo que lo que lo marcan Dónde te metí En el chat Nuh Tengo un par de grado Para poder tener una demencia Tu sepa Vale por mi Yaaa Ven y ponme ese culo Pa' que te lo toque Toy Toque Uy pa' que te lo que Guárdame la glanda Que el de 30 se explote Me gusta grabar la Pa' que no haya de bokeh Si eres mal o nada Dile que ronqué Tengo una verita Los chatán usándose A tu mujer te la puse en varias voces Letituzzi pa' que la loca goce Checan las vangas Porque acabamos de coronar La gorda y la flaca A toda Valentino me quiero llevar El Genesee y Cranberry EFOS One y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntale a Mary Soy un maldito vicio La gente en el día me ploptó con fotos Diciendo papito eso es tuyo A lo sesionó Con un déjà vu donde yo la puyo Dice que yo para firma Calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas acumuladas Si piso tu puerto te lo destruyo Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía, le respiro el secreto Dice que te agrado pa' que un tonto Descuro como mami, rico te lo meto Papá del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga, que pa' qué te metiste con traqueto Te gustan los chacales, las locuras del gueto Que se ajusta el poboleto Toma, mami, ese culo para party Con mi cama alucinando, te afectó la Mari La parcera es mi jefa, y butas que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mani En esa fila india le metió Bulgari Cuando se esconde la sirenita Aquí te de la abuela la niña bendita Se está fugando con la prendita Pecha la mamá que está haciendo cosita Está viniendo la tipa y no se me quita Amiga que por qué yo te tengo loquita Toma, chupa, te chupa, te chupa, te chupa Y se quiere solitar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party La unidad de todos los tiempos Yochoa Racing Team Party, 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 party Y quiere perrear y coger una nota Yo, te asoto esa nalgota Cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solo en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera Y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Ligao Nos fuimos pa' champar Corriendo a mano Corriendo a champar Queremos en el canto En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte Quiero meterte en mi habitación Quítate los jornos, quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty Encima el gavetero Te espero sin pantalón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Cambiarme el mundo no se peche Que se juntan los puentes en mi cama Que me remenco en mi cama La unidad de todos los tiempos Tengo un delincuente en mi cama Tengo un delincuente en mi habitación Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo meto en mi cama A veces me lo meto al pelo Y a veces compro un tonto Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina Y a veces está en el barco Ella quiere bicho Ella quiere bicho Ella quiere bicho Se la echo el andar gas Cada vez que me la saca quiere bicho Ella quiere bicho Ella se lo meto en el carri de pasajeros talaca Ella no es un ritmo de time Y por eso yo le meto a capela Escucho, no le diga toquicha Ella no escucha gocilla Después que yo le dé bicho Ella no jode ni me cela Le doy tu receta pa' que le doy Ya el weekend llegó Y estoy listo para el jangueo Mi novia me dejó Y ya tengo un booty nuevo Hoy la nace llegó a mi casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa Comerlo con feta y se vuelve una amenaza Enlace tu vibra y que viva la rata Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha ¿Qué más quieres que te explique si eso solo son rumores? No me hables de mujeres si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que esto no se deteriore Voy saliendo pa'l estudio ahorita y pueda que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decida La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team En tu sistema New Generation Q Un soporte Que te deseo y porque te sigo No puede sonar el celular Cuando me tuve una batería Que me la cocina por mi Tú me cambiaste el mundo mami Tú me de computarte Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate Te te matando y tú llamas pa' que te remate De tanto suelo en el merced Y bueno pues esa noche llegamos al party Me llamas Soma cantamos un par de yale Y una ella tiene un yate Y yo bueno pues a tirar a camoleta Te utilizo y el día siguiente amanecimos Y ay no pa' que Parecemos piratas desnuda en un velero Lo iluso en Victoria mamando el caramelo Por ti caminas de colon y no eres por tu velo Tú misma te obsesionaste Tú misma querías velo No Dile a cara mía A ese hueco yo le hice su topografía Yo fui el que le creí y le maté su asequía No le hablo a un chacal de maldentería Tengo la llave mágica que abre esa reya La pervertida como se ponía Se veía bonití malo cuando se reía También lo diría Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo trama corre huye y ruega por tu vida Que el gueto anda de loco Yeah yeah El gueto La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team En tu sistema New Generation Soporte Intenta tomar mi alma a nosotros pero Logro conservar la calma No se si es que el de arriba son mis santos Que me hablan espiritual Seré un escum enviando una señal Cuando todo luce bien Siempre hay algo que anda mal Lo que tenga principio siempre va a tener final De lejos el azúcar se confunde con la salsa Nene no es normal Las guillas en mi gueto un mundo paranormal Lo protege un plástico y lo DJ Tommy Esto está de loco un nivel exponencial Fucking drama Mientras circulo me detiene un oficial Me dice Procede a requisar ¿A qué se dedica? Porta algo ilegal Le dije que un don musical algo inusual Lugar Demoniaca la mentalidad Muchas almas negras con maldad Te conocen la piedad Vacíos no tienen identidad Ya entendí por qué mejor pocos amigos No te confundas si se ríen contigo La unidad de todos los tiempos La unidad de todos los tiempos Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos a la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla Ya Me mandaron unas fotos si él fue el que lo hizo No te ha visto no patron entonces déjalo en el piso Por nombre la lealtad es un deber un compromiso Y por perra ese chip hay que dejarlo sin servicio La traición es un vicio y yo que no soy sumiso Lo mando con el diablo, con Dios pa'l paraíso La traición trae muerte y la muerte es truquicio Que parezca un suicidio viento Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Que Dios te pone y te quite mi camino Siéntate feliz me quito Ahí sigue llorando sola Nadie en la consola Mi risita dola Fallando y la ves peliona Lo que no es de uno no nos lo presume Pa' Dios nos une Sé que te molesta hasta que mami fume Ya me porto mal asumes Hoy mira tu rey y te noté feliz La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team En tu sistema New Generation Soporte Jugándote con él Y mira como yo te consentí Lo mismo que tú haces mañana te lo harán sentir Tú me escamaste yo fui el que te partí No sé ni pa' que yo te conocí En una bandida yo te convertí El polvo no dañe la amistad Shusha Dile a tu marido que te está culiando el yofe Mami La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team En tu sistema New Generation Soporte Alerta 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 Esto no es un simulacro 100% digital 100% digital La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team ¿Qué pasa? Tienen miedo En tu sistema New Generation Group Soporte DJ Tommy Putaría Yo le quiero dar Yo le quiero dar Yo le quiero dar La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team En tu sistema New Generation Group Unidad de todos los tiempos Se mudan de la capa en mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni de aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo el P Que la letra de lo que yo me iré no te di La remanda, la reempújala, tenemos los modeses Y ya conmigo andábamos el diablo Y ya conmigo andábamos el diablo La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team En tu sistema New Generation Q Soporte Ay papi esto llevo un tapón Tampón de que te aguada dos minutos pa' que esté en la casa Pa' loco Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Ella conmigo andaba amartillando Música para siempre Música para siempre Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Si tengo que traficar pa' buscármela trafico Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Yo prefiero estar vivo por palomo Que está muerto porque quiere no, no, no No, 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 no Anda a apuntarlo, anda a apuntar un pila de carretas La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team New Generation, New Generation Crew, BGY Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team DJ Tommy New Generation, New Generation Crew, BGY La tengo encima y tú me gustas pila con tu cara de agresiva Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me cogiste con los ojos, mami, ya lo que quedaste, tú lo hiciste, va a curarte, maquinando, pa bregaste también con el peine lleno de la negra pa' soltarte Tú eres mi, y yo, say, y me gustas tus pilones hoy tu fundías con el malo que te das tu scatureo que... Hostia, hui-¿Is Datin Him Che vakundin Tim NUTRA Racing Team Mew Generation Crew BGY LA UNIDAD DE TODOS LOS TIEMPOS YOSHUA RACING TEAM Mew Generation Crew BGY LA UNIDAD DE TODOS LOS TIEMPOS YOSHUA RACING TEAM EN TU SISTEMA NEW GENERATION Crew Soporten Disi 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 Algo Thumo Drena Disi Fala 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 Disi Pretta Morena Branca Disi 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 presta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. DJ Tommy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Samba. 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 melocidades cinco, ensiné para vocês, agora eu quero ver a velocity seis vai, 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 vai... La unidad de todos los tiempos Nota Racing Team Espera ahí, espera ahí A velocidad 100 Vai, más una vez Ponme esa chapa a sonar Esplata envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente La unidad de todos los tiempos Yochua Crazy Team En tu sistema New Generation Q Un trito por el E aí Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não briga com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão, chão La unidad de todos los tiempos Jorginho Racing Team Quando ela joga com a bunda no chão, 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 chão DJ Tobi New Generation New Generation Kroo BGY New Generation La unidad de todos los tiempos Jorginho Racing Team Dile a tu viejo que suíco Prado Smile, love the peace Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Dile que no me juzguen que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque no me quiere ver mucho en tu chanting Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace loco le vacía la gris Y si se hace loco le vacía la gris Good night my lady Tu sabes que yo estoy por ti baby Después de otro feeling que DJ Tobi Te mando el puerto que es the burn king Te aclara que yo soy tu fucking chacal Si no es en la cintura me lo engancho en la terry Conmigo es freco playa sexo el coligeni Y mami yo soy tuyo de la chonda los tenis En la Dr. Dream Una sesión de cardio pero no va pa'l gym Cada vez que te cojo así rompemo' el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo' con ese culo bien duro en el ring Porque a cualquiera lo maquina en el lobby con Valentino Que mi cama es tu destino me llama Si contigo ni se vino soy tu puto pero fino Si to' taza de gentina Ella no se quita mi rica pelaita Me llama cuando eso me pica Dile que no me estoy viendo con carita Con la masa de satélite puede que ser de pita Dale, dale, dale Que no vio a mi me pare Mientras que yo te doy bala que me traiga su chacal No me compres con tu novio que tu me llante Por eso no tiene la vida Lo que pasa en esta cama no se dice Hazte ni reemplaz si tu lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ese dotito yo tengo la llave Deseas que se pare y nunca mas se baje Las niñas quieren un matinez Que le metas el La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team New Generation New Generation Crew BGY Quedas como un tonto, tontoña Demonia yo me pongo Y como te me pongas estas en mi sistema controlado Hasta desbócate Te gusta lo que haces no te mentiré Pero la misma dosis te repetiré Pa' que lo chupe y me lo mojas como la otra vez Como la otra vez Ponte ahí pa' ver Esta morena está que pica 10 de 10 chapelo tú si te aplica La situación me la complica Ta' pa' checko pa' checko pa' checko ¿Quién es tu guay? Dile al tiempo que no se contradiga Nos comemos escondidas, esto es mía Mami Él se sucede, se suicida Te pongo en cuatro Y tú Dani El gueto quiere que le cuentes cosas Norte Y es otra cosa Ya se le cayó el telón Con el propio mariposa Cuidándome si aquí no se reposa La baby allá afuera Yo estando acá adentro Si ella lo presta 3 pares en mi party La unidad de todos los tiempos Y ahora mismo estoy preso New Generation New Generation Crew BGY Estoy preso Estoy preso Estoy monstruo Estoy monstruo Estoy monstruo Estoy monstruo Estoy monstruo Estoy monstruo ¿Por qué no me miras si te sinceras? Pelearé Dime si te tiras el respeto Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te suelo ayudar Te suelo ayudar Tú quieres recoger Ey En la guagua se queda el olor De tus perfumes Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres babesita, tú eres babesota Friquito, una masa te nota, le gustan los tríos Cuando está en la nota, si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde dejes resumar Sé que te dejes resumar Y de una de estas, toma si quieres Ajá, que hay muchas mami, calla en el club Baby, muevelo al revés, cual yo quiero, yo no sé Suba y bájalo otra vez La unidad de todos los tiempos Vaya, muevelo a ser de G Yochua, Racing Team En tu sistema, New Generation Crew Hacemos el indie, hacemos el indie Ella lo fridió y yo sin miedo se lo di, let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete, uh-huh Guess I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay no Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio pa'l de trago y se puso Bulgari Se vistió de chita, yo que vine de safari Everybody Bien berraca, bien berraca ¿Tú quieres parquear con la máxima o qué pelá? Ah, pues Estoy pa' traquear la tartamuda Con unas locas que den besitos y jugan Ah, pues Que se haga la ruta pero que me pretene la que se le arruga Ah, pues Está pa' bailar en una esquina en wikisiao Y que me den un filinverto que se bien estallao Y llévame de la discoteca una que yo... New Generation, New Generation Crew, BGY La unidad de todos los tiempos Yochua, Racing Team Y que lo haga con la rega y tú... Exacto Yo quiero una fucking loca que copa la choca y que juega mucho más que yo... Que con un porte na' y que traga el detrás... Mis mamá, mis mamá, mis mamá Bendecida se agacha, te pasa el hacha y tiene a lo mani ahí Cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a lo mani ahí Con el pum pum pa' atrás y lo mani ahí Se suelta el pelo y lo mani ahí Mane la cintura y lo mani ahí Se hace la ruta y lo mani ahí Québralo, québralo si yo sé que tú eres bella La tienda aguanta riquitilla pum pum ya Súmele el volumen, doncella Vamo a fuerte cordura, puro te llamo en el pum pum Una tapa con el pico de la botella Así con el pico de la botella Y me puse encima del pico de la botella Así con el pico de la botella Y pum pum una tapa con el pico de la botella Así con el pico de la botella Y me puse encima del pico de la botella Y me puse encima del pico de la botella Y luego, con lo un pico de la botella Y te más, con lo un poquito de la botella Y tú pres la botella Eso es así. Y si alguien dijo también Y me puse encima del pico de la botella Y tú eres eso bien T alma a full sato Y yo yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La unidad de todos los tiempos. Notro Racing Team En tu sistema New Generation Group Soforte Yodamabla Dancing a Gwanda na Sia So we stay pass up a site Na keep a baby but he don't pay Big up withy withy and up the friday Yes, you have a lot of people Yeah, say you lock the players Go lock your mama You be shot man in a fierce butt Go shot your mama Watch we things and watch we players Go watch your mama Go tell your friend and tell your boss We say, go catch your mama Yeah, we not come finna face We not karate man This fool of chat walkie-talkie man Love licking like that That's a relax man And I hate it Baby, sum yourself To the time La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team En tu sistema New Generation Group Soforte La unidad de todos los tiempos Joshua Racing Team DJ Tommy New Generation New Generation Crew BGY Un saludo pa' mi compa Yair Cousin Y a todas las diales en el danza Y no tengo la voz como Charlie Zan Te logro mi estilo Si yo no cousin Un saludo pa' mi compa Yair Cousin Y a todas las diales en el danza Yo, todas esas chicas que me parco a Burlan Y la secuestro como Harry Morgan Y luego la penetro como Maggie Jordan Yo quiero pura fraca Yo no quiero gorda Sautito Controla el timón un momentito Caeta yo voy a darle lo suyo aquí mi mito Eleve en ancla Que quien no está quedo banca Mami no toque la palanca Porque queda manga Yo tengo la voz como Charlie Zan Y no tengo mi estilo Si yo no cousin Un saludo pa' mi compa Yair Cousin Y a todas las diales en el danza Y no tengo la voz como Charlie Zan Yo tengo mi estilo Si yo no cousin Un saludo pa' mi compa Yair Cousin Y a todas las diales Y a todas las diales en el danza Y a todas las diales en el danza Mr. Fox Yo, todas las diales en el danza You better put your money plan, you know Yeah, man Yeah, man Oh, I lost him this enough I mean Justin Clank Yeah, me on Yeah, me on Bamba, boy Style Llegó la combinación Es mi res a new generation Just be here for la puta tenchan Cafu mata mi esta Fox in the version Llegó la combinación Es mi res a new generation Just be here for la puta tenchan Cafu mata mi esta Fox in the version Style Llegó la combinación inesperada Cafu mata mi esta Fox y eso pasaba Yo creo que hay el ritmo que no aguantara Y yo quiero que estas letras soportaran Vamos cantando así que aproveche Y hago la pirata y que diga me Fue igual de este tema al penetre en tu mente Entonces ya te vas a saber lo que es Alerta, alerta Esto no es un simulacro 100% digital 100% digital La unidad de todos los tiempos Yochua Racing Team ¿Qué pasa? Tienen miedo En tu sistema New Generation Q Soporten El Gracias por ver el video.